Hola Gustavo Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde llaman? ¿De qué localidad son? Nosotros somos de Corrientes, de Corrientes Capital Corrientes ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien Me alegría escucharlos Muchísimas gracias por atendernos de vuelta, Gustavo No, gracias a ustedes Estamos acá en el Saliendo de la graduación recién Estamos acá En la calle en Buenos Aires Bueno, a ver Básicamente queremos saber ¿Cómo viene esto del festejo de los 25 años? Bueno, viene muy bien Gracias a la gente A la cuenta que nos ha hecho Que el loco se mantuvo y se mantiene en 5 años Sin parar de tocar Nos celebramos este sábado el 27 de diciembre Entre otras flores Poder músicos invitados Y sobre todo, bueno Celebramos nuestros 25 años de vida Y se firma una de las servicios de crear una película Es una película de comentario de Tren Loco Que pasaba el libro Que hemos sacado cuando cumplimos 20 años Entonces en base a ese libro Somos directores de cine Han elegido a la banda de Tren Loco Un símbolo así de banda independiente En el que es metal como para hacer una película Estoy muy contento por eso ¿Cómo viene de malo con esta película? ¿Cómo viene la idea de esta película? Mira, el director de Kevladá Fenaya Hizo un par de videoclips con nosotros Nos conoce de hacer videoclips Polo Motoquero Cuatro Vientos Hizo además el DVD Entre el Loco Bueno, y él estuvo de gira ahora por Estados Unidos y México Y un productor de mexicanos Querían hacer una película de rock Le había llegado el libro de Tren Loco Le preguntaron Y él, bueno, les pasó el libro Y bueno, eligieron por la historia de la banda Como un símbolo así de lucha, de aguante De autogestión Eligieron a Tren Loco Ya cumplió 25 años Y bueno, un poco lo que queríamos Tocar el libro era eso Que podíamos estar trabajando Con una Con una manera de tocar autogestionada Así que bueno, eso es Lo que querían el libro Y eso lo que querían la película Ajá Y en cuanto al show en sí ¿Puedes dar algún tipo de adelanto? Digámosle De cómo va a ser este show Sí, en el concierto Ojalá venga gente de allá de corriente Pero nos gustaría compartirlo Seguramente lo vamos a firmar todo Obviamente Pero la idea es Presentar todos los temas Clásicos de la historia de la banda Y aparte Casi todo el disco Viejascuela Tería esa presentación Todo el disco Viejascuela ¿Cómo anduvo Viejascuela, Gustavo? Muy bien, muy bien La verdad que ya va por la segunda o tercera edición El sello de Icaro La editaba de manera muy prolija Muy La distribución ha sido muy buena Muy buena Con las producciones dependientes Es difícil a veces la distribución Pero el disco salió muy bien grabado Y Icaro se hizo un gran sello A nivel Y se puso las pilas en cuanto a la producción La edición y la distribución del material Así que sí, sí Creo que muy bien Muy satisfecho Esto de tener un disco reeditado No es muy común en la actualidad De una banda de metal No, eso es porque Nuestro propio sello Es singular El que Somos nosotros los que decidimos Es el material que está dando vueltas Se había editado Eso es Vos te refieres El cibigrafía Que lo regalamos ahora con la entrada Ah, eso viene de regalo Eso viene de regalo Nosotros le regalamos al público En aquella regala Nosotros le hacemos un obsequio Con los 25 años de Aguanta con el tren Es un CD No es un sobrecito así El cartoncito De una edición Económica Si no es un CD con cajita Con la lámina Con todo Y creo que nosotros lo que Encontramos ese disco Es que nosotros habíamos hecho En su momento Un VHS Y un CD ¿No? Y Estaba hablando del año 97 Sí Y después ya en el año Ya en el 98 En el final Se agotó Y no lo volvimos a fabricar más Quedó como un disco raro De Tren Loco Con esas cosas raras Y ya está que andando vueltas No sé, bueno Pasaron dos años Agregamos más temas Temas Por ejemplo Hay reales en el Tren Loco Por ejemplo Cuando tocamos en Japón Cuando debutamos El periodo de Tren Loco Cuando debutamos en Hale Ya por los 90 Después Temas en vivo en México En Venezuela Así que estamos Muy píolas Por eso lo queremos Ya biografía Cuenta un poco Un resumen De los 25 años Claro, es una especie De joyita, ¿no? Es nuestro disco Lo editamos No de la misma manera Sino le agregamos temas Lo remasterizamos El disco se remasterizó Está con muy buena calidad Desde audio Hay tomas De discos nuevos Que se han grabado Después Que no se han grabado En ese momento Así que nada Estaba muy bueno Para el fan Y para quien quiera Conocer Tren Loco Es un muy buen disco De biografía Eso va a entrar Se regala Después entregala En el circuito de venta Estribuido por Icarus Gustavo Hace poco Tuvieron un cambio Relativamente poco Tuvieron un cambio De formación Está Pablo Soler Ahora con ustedes ¿Cómo se adaptó Pablo a la banda O cómo se adaptó La banda A Pablo Soler ¿Cómo funciona esto? Bueno, Pablo Es un excelente músico Un gran profesional La verdad que un tipo Muy buen compañero Y yo llegué a tocar Con él en La Bestia Tributo Argentino Héroe en Medio Hace tres años Tres o cuatro años Iban ahí Lo conocí un poco más Ya en el horno En la cocina De la banda Cuando se dio el cambio A las dos horas Ya estaba hecho Tanto el zombie Como Cabral Nos dijeron Llamarlo a solo Sabíamos que se dio Otro guitarrista Y pegó el portazo Que se iba Nosotros decíamos Bueno, en dos horas Ya estaba hecho el cambio Y en dos días Ya estaba Practicándolo Preparando los temas No entró en el golpe Porque él tenía Una gira latinoamericana De un mes y medio Hace dos meses Entre más en junio Pero mientras estaba De gira Iba sacando los temas Ya no me volvió en julio Fue muy muy rápido Muy De verdad muy Es un tipo No solamente veloz Tocando la guitarra Sino veloz Sacando los temas Nosotros Todavía no tuvimos La chance De escucharlos Con esta nueva formación En vivo ¿Hubo algún cambio En cuanto a lo musical? Y ahora se desayó Un poco más Porque una idea es Artísticamente Lo había ganado Cuando se crea Un disco nuevo Creo que se va Un poco a notar Más de influencia Pero Era una de las Dispultas que queríamos Nosotros Desayar más Dar lo mejor Al público El respeto que tenemos Por la cuestión sonora Dar lo mejor A nuestra gente Y bueno Con Pablo Si se puede desayar No es tan traumático De más de ensayo Simplemente Él pide ¿Cuándo vamos a hallar? ¿Cuándo nos hallamos? Se va a la casa De Zombie El otro guitarrista Están ocho horas Sacando los temas Laburando full Pudiendo la guitarra Ellos Son dos muy buenos Gitarristas En Argentina Y quieren ser La mejor dupla De guitarra En Argentina Y que metan Entonces Esfuerzan Y que lo logran O sea que Por ahora Digamos que Ustedes Están tratando De respetar El sonido El sonido Original De los temas Está Así como profesional Que es El mismo Respecto a las líneas Grabadas Por Los guitarristas Anteriores Pero Obviamente Tiene su toque Su machaque Pero en cuanto A las guitarras Gemelas Hay otro tipo De arreglos Más Bafiloso Más Clarito Pero con mucha Más fuerza Se va a notar Definitivamente Ahora se nota En vivo La claridad De la banda Y Lo ajustada Que está Y Más adelante Creo que se va a sentir En la grabación Del próximo disco Y ¿Cuál pensás Que fue O cuál sentís Que fue La recepción De los fans A esta nueva formación Con Pablo? Oh La mejor La mejor La de show Ya lo conocen A Pablo de antes Lo conocen De la bestia Él tiene Una Esa carrera Como guitarrista Obviamente Muy solista El tipo Muy veloz Con lo que hace Pero Se acomoda Me dijo Yo Me limito a hacer Lo que pide la banda Y bueno La banda le pide Ese tipo de arreglos Y él se Se limita a eso Y lo hace muy bien La gente lo recibe muy bien Muy cariñosamente Realmente Es Un guitarrista Fuera de serie Pablo Por ahí Lo que A nosotros Nos llamó la atención Fue Eso que vos Acabas de decir Que él Mayormente Su carrera La desarrolló Como solista No fue complicado Para él Adaptarse a una banda No, no, no Creo que no No, él es Sí, obviamente Él Cuando lo llamé A tocar a la bestia Me decía Estrañaba A tocar a una banda Él tenía su banda Un animal Allá por los 90 Y después mucho tiempo solista Pero creo que Sí, él extrañaba A tocar a una banda Cuando hacíamos giras Con la bestia Que fuimos con Paul Diano Hicimos una gira Por Portugal Chile Toda la Patagonia Y él Fue Paul Diano Y dijo Uy, vos Seguís con tres locos Me decía Pero yo Yo me quedo solo Me decía Yo me quedo Me quedo Me quedo Enganchado A tocar a una banda Y ahí Antes que entre el zombie Hace como 15 años Me decía Man, yo soy guitarrista Tres locos Llamame a mí Y cuando él se me avisaba Pero bueno Había entrado el zombie Y ya estaba Pero bueno Ahora Creo que él Está disfrutando mucho Se va a meterle Le gusta mucho Estar en la banda Un lugar sagrado En mi canción Gustavo ¿Cómo estás viendo Nuestra situación actual Como país? Te digo Bueno Es un proceso Como todos Somos un país Latinoamericano No somos El centro del mundo Los centros del mundo Están en crisis Como Europa Bueno Las nuevas Externas Que tienen los grandes países Como entre las tenemos Para los países Como Latinoamérica O sea Pero Creo que Si comparás Yo soy un país Que venimos a una dictadura Un país que costó mucho Con mucha sangre Ya tenemos Treinta y cinco años De democracia ¿No? Y eso Eso es muy bueno Poder expresarlo Uno siente Ya es muy positivo Yo que vengo a la dictadura Que no podés ni tener El pelo largo Disfruto La libertad A veces uno A veces los jóvenes Que nacieron en democracia Piensan que La democracia es como el aire O como la fuerza de la verdad Que siempre está Y no La democracia Con tu sangre Vidas humanas Y poder expresar Lo que sentís No es tan fácil En ese aspecto Sí En lo que es cultural Argentina Sigue expresándose Con muchas bandas Muchas películas Ingenieros O sea Hay mucha creatividad En el pueblo argentino En el pueblo Latinoamericano Ahora La vida no pasa solamente Por la economía La cuestión de la economía Creo que bueno La verdad que es un país Difícil Con un problema Inflacionario Muy grande La inflación Cala directamente En el bolsillo De la salariado No tanto En el almacenero O Carrefour Porque Por acá Aumentan a luz El 5% Y ellos te aumentan El 20% El pan No es duda La ganancia aumenta El 3% Y ellos te aumentan El 40% La harina En cambio El laborante Que tiene el sueldo fijo Sí paga el pato De los problemas Inflacionarios Pero bueno Es un país Que siempre está En adelante Argentina Lo que vos dijiste Dijiste recién Me parece que Tiene muchísimo De cierto Esto de que Por ahí la gente Más joven Da por sentado Un montón de cosas Que realmente Hace relativamente Poco tiempo No eran reales Por ejemplo La posibilidad De expresarse Con libertad Eso es algo que Tal vez Debamos cuidar Un poco más ¿No? Creo que sí No entras por lo del miedo Ya no me tiro mucho miedo Y no hay que tener miedo No hay que tener miedo Hay que salir a pegarla Ser heavy No es Tomarse un cartón de vino Una cerveza Y vomitar en la esquina Ser heavy Hacerle frente a la vida Salir a luchar Por lo que uno siente Y salir a laburar Y a estudiar Y bancarte la vida Que tengo que vivir Y bancarla Con dignidad Es fácil Quedarse Ya no sé Que está todo mal Pero Tampoco Está todo bien Pero creo que Empezar a juntar Los pedazos de virus Roto que hay Y tratar de Armar una En el fresco Nada uno puede ¿No? Y Sí Muchos jóvenes Que han nacido en democracia Piensan que Que la derecha Que la izquierda No sé No Pero la derecha Es algo real Que está ahí Está agazapada En la oscuridad Como para pegar Tomar la tos Y cuando menos Tenés cuenta Cuando me hicieron Creer que la política No servía Pero no siendo En la época Que la gente Los jóvenes Creían en la política En los 90 Fue donde más desastres Hizo la política Al trabajador Y donde más desastres Hizo la economía Sobre la política Y por ende La política Se mete como siempre Porque la política Son los planes Económicos La educación La salud La seguridad Si no hay una política De seguridad Obviamente Que está llena de chorros Acá en Capital Federal Hay dos policías La federal Y la metropolitana Y cada vez Te afagan más O sea El problema Es un problema político Pero Por eso la política Si van a tener Una política Y hay tranquilas Políticas Que van a tener Con vos Por eso es bueno Saber Elegir Por lo menos En el momento de votar Gustavo Decime Decime ¿Cuál te parece A vos Que es el rol Que tiene La cultura La cultura Desde el punto de vista Individual Digamos Como para Sortear Todos estos problemas Que estamos teniendo Hay mucho por hacer Acá está todo por hacer En Argentina Simplemente Hay que ver Que pasa en la esquina De tu casa Si el favorito anda Y se enreclama Entre todas las vecinas Y si no Se pone en la municipalidad Poner el favorito Porque por ahí Puede venir tu hermana Tu mamá Tu cría Tu sobrina Y a una chica La asaltan A la viola Uno puede empezar A cambiar la realidad La realidad La cambia uno mismo Todos los días Vos podés decidir Dejar de laburar Porque te molesta El supervisor O el jefe Vos podés elegir Cambiar laburo Pero bueno Bancate la que venga No podés dejar Dejar de ser Un desocupado Y empezar a buscar laburo El laburo De todas maneras Tenés que buscarlo Para eso siempre decimos Que es bueno Leer un libro Estudiar Formarse cada uno Cultivarse Para poder cambiar Un poco Por lo menos El mundo El mundo que tenés Alrededor Un oficio Para no ser Esclado a nadie Si no Terminás Un esclavo Terminás Enojado Renegado Frustrado Vas a tener Hijo Tus hijos Van a nacer Con esa frustración Que le transmitís Entonces eso Uno también Hace macana En el otro El caí Vos tenés Una postura Que difiere Mucho De No te voy a decir De todo El metal Pero de cierta Facción del metal Que hace Una especie De cultura El reviente El público Metalero En general ¿Cómo pensás Que te recibe A vos Con esta postura Tan opuesta A la de muchos No a la de todos Pero a la de muchos Sí Muy bien Muy bien Por algo Trabajo Sigue tocando La gente Que habla conmigo O sea A mí no me interesa La masividad A mí no me interesa Decir cosas lindas Para buscarle a todos Trabajo No me interesa Nunca La masividad A mí me interesa Llegar A la gente Que siente Y piensa Como nosotros Con sentido común Con sentido De clase social Somos hijos De la clase Debajadora No puedo votar Un tipo Que viene Que defiende La agencia patronal O sea Eso está perfecto Es el hijo del patrón Está bueno Que el hijo del patrón Pero yo Voy a dejar Nunca al patrón De tratar de estar Con el lado De la agudante O sea Empezar a entender De qué lado estás Y cuando te dice algo De qué lado te lo dicen Yo te lo digo De la clase trabajadora No sé otros De dónde lo dicen A los otros Se creen que son hijos De los almohadenos De una multinacional Y te lo dicen Cobiado De ahí Pero Para mí El metal Es una música Que cruza Muchos estratos sociales De clase media De clase baja De clase alta Que vienen a ver nosotros Pero no me interesa Quedar bien Dar un discurso Para quedar bien Me interesa En un país Uno puede expresarse Decir lo que piensa Y tratar de Cada uno Por lo menos Luchar con dignidad Y pensar que uno Puede cambiar Su propio destino Buenísimo Te quiero pedir un par De cosas Para terminar Primero Podés hacer Una especie De invitación Para el show Del 27 Bueno Primero los invitamos Porque sabemos Que esto es un programa Que llega gente Que curte Esa misma onda Si bien estamos A unos kilómetros Nos sentimos hermanos Hemos estado muchas veces En corrientes Pero más que nada Esto es una banda Legítima De G-Metal Nunca hicimos G-Metal Porque estaba de moda Yo empecé Haciendo G-Metal Cuando Cuando acá Salía Anderámbra De Iron Maiden Y yo sin darme cuenta Éramos pioneros También Del metal En la Argentina Porque Yo empecé en el 81 82 Escuchando British Steel Ya veníamos Escuchando también Al S. Apple Andy Partos Y bueno Lo que vamos a mostrar Es la presentación Del disco Vieja Escuela Que habla de eso La vieja escuela Es volver a esos Viejos valores Que no aprendían De chiquitos Es decir Valores como La pasión 100% por algo La amistad El trabajo El respeto Saber que Que la mujer No es solamente Oh nena Oh nena Mueve tu culito Nena Si no es el rock Muchos veces le faltó El respeto también A la mujer Nosotros hablamos A la mujer latinoamericana La mujer como Como luchadora también Muchas chicas Vienen a vernos Nosotros Que tienen que criar Sus hijos Están solas Separadas Solteras Viudas No es solamente Eso es un valor También No es solamente Estar en el partido Feminista En sentido común Bueno Viejuela habla de eso Por eso Nosotros que compartan Esa fiesta Con nosotros Son 25 años Y hacer metal De la Viejuela Como nos gusta a nosotros Buenísimo Che Buenísimo Gustavo Y ahora si La última Que te pido Si querés Esto ya va La corre por vos ¿Querés Mandar algún tipo De mensaje Como se estila Esto de Llega la Navidad Fin de año Época de balance Dirían las viejas Si querés Mandar algún saludo Como vos quieras Llamarle a los oyentes De Espectro FM De Corrientes ¿Puede ser? Bueno A la gente De Espectro FM De Corrientes A los correntinos Y correntinas Un abrazo A parte De Tren Loco Siempre decimos Bueno Para este año Bueno Uno Hacia su propia conclusión Cada año que empiezas Es una oportunidad Que tenés Pero creo que Cada día que empieza Tiene característica Y es la oportunidad De hacer algo La oportunidad Que tiene el universo Todos los días Es hoy Hoy podés cambiar las cosas Hoy podés dejar De fumar O hoy podés empezar A fumar Hoy podés cambiar el trabajo O hoy podés buscar Otro trabajo Pero Lo que pasa con el año Que viene Uno puede encargarlo De otra manera Uno puede empezar La dieta O dejar la dieta Eso lo elige No es fácil La vida es heavy O blanda Cada uno elige el camino Y cuando me sacas Yo puedo decir Que crean en lo que hacen Pero en que no No se la crean No se creen Que son los mejores Crean y trabajen Para ser los mejores Mejor por lo menos Que uno mismo Que el día de ayer Pero traten de De creer En sus propios sueños ¿No? Y en su lucha Todos los días Y las circunstancias Que te tocó Para vivir Porque Es difícil la vida En la naturaleza Para no ser En la naturaleza Como será Pero acá es bastante difícil Más en Latinoamérica Pero creo que no No es imposible Hay cosas que se puedan hacer Y tenés loco Es un sueño hecho realidad De poder tocar Hacer la música Que nosotros sentimos Estar hablando ahora Acá en el barrio de San Telmo Un hermoso barrio de San Telmo Directamente a Corrientes Es porque alguien Se calentó una vez Y nace un teléfono Alguien inventó el teléfono O sea Alguien se preocupó En el hogar Su forma de Bueno Cada uno de nosotros Puede por lo menos No tiene que inventar el teléfono O inventar internet Pero si podemos por lo menos Cambiar el favorito de la gina O el bache que tiene en la gina O empezar en tu salud Y cuidarlo un poco más Soy Gustavo Zavala Bajita de Tren Loco Un saludo a la gente de Efecto De Corrientes Así que muchas gracias Hermanos Muchísimas gracias Gustavo Como siempre Un placer hablar con vos Es muy lindo Realmente hablar Sos un tipo muy plantado Muy jugado Muy comprometido Es un placer hablar con vos siempre Muchas gracias a usted Un gran abrazo Muchas felicidades Y un buen año Y ya estaremos por Corrientes Esperamos estar pronto Por Corrientes Ojalá Ojalá Gracias Gustavo Chau chau Gracias Nos vemos el 27 De diciembre Trenlo con el Tietro Flores Y se firma la película Así que el año que viene Con los 25 años ya Se viene la película del tren Grandioso Grandioso Suerte Gustavo Chau Gracias Gracias